Nuestro compañero César Quintanilla está aquí con nosotros, César, porque hemos estado muy pendientes del huracán Beryl y de los remanentes que pueda dejar aquí Honduras. Buenos días para todos. Sí, fíjese que el huracán Beryl específicamente durante la noche estuvo dejando fuerte actividad lluviosa en República Dominicana. Y mire que no está afectando directamente República Dominicana, sino que está distante de República Dominicana, pasando bastante al sur. Aquí vemos el ojo del sistema, aquí está República Dominicana. ¿Va a pasar por Jamaica? Hoy, en las próximas horas va a pasar por Jamaica, pero en este momento está al sur de Haití y una de las bandas externas está dejando fuerte actividad lluviosa. Para hoy, un poco más tarde, ya tendremos el impacto sobre Jamaica. Es un fenómeno que se mantiene, pese a que había un pronóstico por cizalladura de viento que se debilitara o que perdiera categorías, pues está en categoría 4. Tiene viento sostenido de 233 kilómetros por hora a esta hora de la mañana. Después de la visita de un avión caza huracanes, el movimiento que está haciendo es al oeste, noroeste. ¿Y qué va a pasar con el sistema? En este momento está aproximadamente a 887 kilómetros de gracias a Dios. Esa es la distancia, es decir, que tiene todavía un buen recorrido. Esta noche ya una banda del sistema estará tocando gracias a Dios. Y aquí vamos a ver justamente en esta imagen. Esto que ustedes miren en color azul es precisamente ya, miren la banda, extendiéndose directamente del sistema. Así que las lluvias que lleguen hoy a este sector de, gracias a Dios, son cortesía del huracán Beryl. Y aquí, hablando específicamente de lluvias, conforme el sistema vaya avanzando, llegará un momento en que ya no irá hacia el noroeste. Es decir, noroeste es que va elevándose un poquito, sino que pasará a partir de la medianoche de hoy miércoles, esta es la trayectoria que quería ver. Ya no hará ese movimiento hacia arriba, sino que se va a estabilizar. Va a pasar totalmente a un movimiento oeste. Y en su trayectoria es cuando, como el sistema se ha vuelto tan grande, que tiene un tamaño ya de 600 kilómetros, oiga bien, un fenómeno de 600 kilómetros. Es decir, que para tener una idea, usted de aquí, de Tegucigalpa a la Ceiba, ¿cuánto hay? Aproximadamente 300 y pico de kilómetros, ¿verdad? ¿Es como de Tegucigalpa a la Ceiba? No, es más grande. Le estoy poniendo una relación que, bueno, de aquí, por ejemplo, a San Pedro Sula, estamos 233 kilómetros. Ajá, y le estoy hablando que el sistema es de 600 kilómetros. Decían que el ojo se perdió o no se perdió. No, no, el ojo está vivito y coleando. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas personas no saben esto, que estos fenómenos cambian las paredes del ojo. Es decir, en el momento en que el sistema viene emocionado, moviéndose, ha tenido ya dos cambios de paredes del ojo. Es decir, es como es un fenómeno dinámico que está recibiendo calor, energía, y están esas paredes fuertes pegadas al ojo. Entonces, llega un momento en que como que las paredes, como un vencimiento de las paredes, entonces la reemplaza por otro. Y ahí está. No, el fenómeno está bien formado, es categoría 4. Conforme a que el sistema se mueva, mire lo que va a pasar. Esto que usted ve es el ojo. Y esto que ve hacia abajo es específicamente como si usted tiene su vehículo, está haciendo la combustión al motor, pero tiene un escape. Y por el escape, ¿qué sale? El humo, el calor, ¿verdad? Sí. Bueno, eso específicamente lo que miramos. ¿Vamos a sentir calor nosotros? Sí, podemos ver la imagen anterior. Es impresionante. Mire, todo eso que usted ve, aquí está tirando todo ese calor mientras avanza hacia el terreno. ¿Vamos a sentir calor, César? Se va a sentir calor. Mire, en esta zona donde vaya pasando, ahí habrá bastante calor. Justamente como un escape del fenómeno donde está expulsando energía. Mientras el norte del sistema es el más peligroso. Usted mira que la actividad queda bien al norte. Pero las bandas de lluvia estarán en la periferia afectando parte del norte de nuestro país. Y solo hablando de lluvia, si hablamos de viento, esta imagen es importante. Mire, aquí viene, la imagen es de lluvia. Mire, conforme se acerca, cómo aumentan las lluvias en la zona norte, occidente, parte del centro y sur. Toda esta zona roja es donde la posibilidad es alta de precipitación cortesía de ese fenómeno. ¿Aquí en la capital, más o menos, cuándo vamos a tener lluvia? Esperamos lluvias para el día viernes, en horas de la tarde, lluvias fuertes. También en la parte de atrás del sistema estamos monitoreando un disturbio que va a ingresar durante el fin de semana al territorio y va a aumentar la lluvia hasta el día sábado y también para el día domingo. Es decir, que deja su importante aporte que andará entre 100 y hasta 200 milímetros de precipitación. Hablando de que tenemos una zona con suelo saturado, ¿verdad? Que algunas comunidades todavía tienen problemas por la lluvia de hace una semana. Y yo le quiero consultar porque hace poco estaba la comunidad garífuna preocupada. ¿Qué le podemos decir a la gente que está en San Pedro Sula, a la gente que está en Roatán, en Islas de la Bahía, en la Mosquitia? Mire, nosotros no queremos preocuparlos porque el fenómeno realmente, el ojo del sistema y las paredes más fuertes van a pasar distantes de nuestro territorio. Pero algunas veces es mejor exagerar en la prevención que por confiados, ¿verdad? Después lamentar. Entonces, no los vamos a preocupar, pero sí les vamos a decir categóricamente que tendremos un oleaje elevado. Mire, hoy cerraremos a 1.2 metros el oleaje, pero mañana sube a 2.6 metros. Es decir, un oleaje ya fuerte cerca de Islas de la Bahía, al norte de Gracias a Dios y Colón. Esto hablando específicamente de vientos. Como el fenómeno desde su centro hacia afuera, pues el radio de viento de tormenta se estira hasta 300 kilómetros. Entonces, sí tendremos aproximadamente vientos de 70, 80 kilómetros por hora, algunas ráfagas incluso superiores en las Islas de la Bahía. Y luego hacia la costa norte específicamente, ahí las ráfagas andarán entre 50 y 60. Entonces, hay que prever eso. Oleaje alto, lluvia conforme el sistema se vaya acercando y principalmente mañana jueves, pues será el mayor, diríamos, impacto como indirecto, pero con las bandas sobre la zona norte, las bandas externas. Y luego que la zona intertropical se asocia, pues ya tendremos abundante precipitación para el viernes en la mayor parte del territorio. ¿Y cuántos días, digamos, vamos a tener para la gente que hace actividad de pesca? ¿Cuántos días está la actividad de pesca y toda la actividad en la zona norte y en todo Islas de la Bahía cancelados? Bueno, durante la madrugada del viernes el fenómeno ya estará sobre la península de Yucatán. Ya para el día sábado pueden retornar las actividades. Lo único que va a continuar la lluvia, solo que la amenaza de ese viento y algún tipo de marejada en la zona, pues ya ese riesgo disminuye. Entonces, diríamos que es el fin de semana, ya podrían realizar esas actividades con un poco de precaución, porque ya estará fuera del radio de acción. Pero siempre bajo condiciones de cielos no azules y no grises, ¿verdad? Por la presencia del otro fenómeno, que es un disturbio que va a aumentar la precipitación en nuestro territorio. Es decir, categóricamente, hoy vamos a comenzar a experimentar las primeras lluvias por Beryl. Esto en la Mosquitia, en la zona norte y en Islas de la Bahía. Sí, más o menos por la barra de Patuca, todo ese sector, el cabo de gracias a Dios, ahí se va a estirar esa banda directa de Beryl, ¿verdad? Ya usted la vio, que va directa del fenómeno y comenzará a llover en ese sector. Luego, ya para mañana jueves, ya el fenómeno estará cruzando al norte específicamente de nuestro territorio, aproximadamente a unos 240 kilómetros de distancia. Entonces, ahí esperamos que las bandas externas y tanto de lluvia y de viento estén dejando esa precipitación en Colón, Islas de la Bahía, Atlántida, Cortés. Y luego, hacia horas de la tarde, también tengamos presencia lluviosa. De hecho, hoy, en horas de la tarde, tenemos pronóstico también de algunas lluvias aquí en el área sur, centro, algunas zonas de Olancho y hacia el occidente. Nos decía usted que el viernes en la capital se iba a experimentar lluvias, pero hoy hemos sentido también poco lluvias, pero no tiene nada que ver Beryl, ¿verdad? Por las pequeñas lluvias que sintieron hoy en la mañana, que fue una llorizna. Sí, es que tenemos algunos canales de humedad sobre el territorio que están circulando y están dejando esa presencia chubascosa que se hace sentir débil sobre las ciudades y un poquito más intensas en zonas montañosas. Por eso es que se ha emitido una alerta verde incluso porque las lluvias serán incrementando y más con el aporte del fenómeno y más porque también tenemos otro sistema que no hemos mencionado y es en el Golfo de Fonseca. Al sur del Golfo de Fonseca tendremos una circulación casi ciclónica también de una zona ahí muy inestable que podría justamente estar aportando humedad para la zona sur, alcanzar algunas áreas del centro y occidente. ¿Lluvias para la capital, César? Lluvias para la capital es posible esta tarde, hay alta posibilidad y mañana también tenemos posibilidad de lluvia, pero digamos débiles a moderadas. Las lluvias un poquito más fuertes serán para el día viernes ya cortesía del fenómeno, entonces sí es importante marcar eso. Para la capital también, ¿verdad? Débiles, moderadas y fuertes. Lluvias fuertes para el viernes en la capital y con calor, por lo que usted me ha mencionado. Exactamente, y mire la destrucción que dejó este fenómeno impresionante, ¿verdad? Esto fue en las islas de Barlovento. Ah, ok. Sí, aquí no tenía viento de categoría 5, sino de categoría 4 y la verdad que hizo estragos. También hemos visto imágenes de Puerto Rico, pasó distante de Puerto Rico, pero dejó marejadas ciclónicas que ingresaron a tierra firme. Y eso es la alerta que nosotros queremos emitir, aunque le digan, sí, el fenómeno va lejos, sí, pero la marejada ciclónica, que es una turbina que va sobre el mar, estará alta. Y el pronóstico dice que estaremos acercándonos a los 3 metros de altura del oleaje, entonces es peligroso. Y luego esas bandas, porque una cosa son los vientos sostenidos y otra cosa son las ráfagas. Por ejemplo, ahorita tiene vientos de 230 kilómetros por hora sostenidos, pero tiene ráfagas que pueden acercarse a los 300 kilómetros por hora. Entonces, las ráfagas son peligrosísimas a veces, ¿verdad? Porque está todo tranquilo y de repente, ¡buf! No hay que confiarse, César. No hay que confiarse. Y como usted dice, es mejor, es mejor que usted tenga muchísima, muchísima protección. Es mejor que usted diga, hay que pecar, ¿verdad? Hay que pecar por ser muy acucioso. Sino que cuando pasa el fenómeno, ay, se lo fueron la bulla, no causó nada. Sí, preferible. Sí, ahí es cuando uno dice, gracias a Dios que no pasó nada. Sí, porque se tomó medidas. Ajá, pero yo estaba preparado. Así es. Pero ella dice, es que nosotros no creíamos que iba a pasar todo esto. Entonces, eso es lo que queremos prevenir. Realmente, el fenómeno pasará distante, pero ya hemos explicado que el radio de acción es grande en viento y lluvia. Y conforme se acerca, pues el pronóstico es que no tengamos tanta lluvia. Pero puede pasar. Sí. O sea, puede pasar cualquier cosa con la presencia cercana de un fenómeno como este, ¿verdad? Que es categoría 4 y que ha roto dos récords. Mañana lo vamos a tener aquí, ¿verdad, César? Sin duda alguna. Hablando sobre lo que... Sin duda alguna. Ahí voy sobre Beryl. Muchas gracias, César Quintanilla. Y a usted, recuerde, se esperan lluvias, se esperan lluvias desde hoy en La Mosquitia, en San Pedro Sula, en Islas de la Bahía. Así que hay que tomar protección. Es lo más importante.